Aquí vamos a hablar del teorema de un gran amigo mío, te mando saludos por cierto, señor Tales. El teorema de Tales está relacionando, imagínate que estas son dos rectas que yo cruzo así y después le cruzo ciertas rectas que lo que sí sabemos que estas que estoy trazando son paralelas. Vamos a hacer el análisis de los ángulos que están acá y mira cómo se conecta con las rectas paralelas cortadas por una secante del vídeo anterior. Bienvenido al teorema de Tales. Antes de empezar, recuerda suscribirte, dejar un comentario y dejarte llevar por todo lo que vamos a aprender acá. Teorema de Tales. Primero, estas dos rectas L1 y L2 pueden que no sean paralelas, puede que sí, puede que no sean paralelas, no necesitan tener una condición en particular, son dos rectas que están allí. Lo que sí es necesario es que esta, por ejemplo, L3, L4 y L5, estas tres para el ejemplo, sí sean paralelas. L3 es paralela a L4, es paralela a L5. Estas que acabamos de cruzar así, son paralelas. Como lo vimos en el vídeo de rectas paralelas cortadas por una secante, este ángulo que está aquí, los voy a poner en rojo todos, es igual a este ángulo que está acá, es igual a este ángulo que está acá. Ahora, dependiendo de la inclinación de esta, tú podrías decir que estos ángulos también son iguales, dependiendo de la inclinación. Pero como no sabemos cuál es la inclinación ni nada por el estilo, cuando mucho, este sí podemos concluir que es igual a este y que es igual a este. Ahora, los ángulos de afuera, si yo te dijera que esto mide alfa, esto mide alfa, conclusión, el de afuera de este lado, si en media vuelta hay 180 grados, si a 180 grados le quitas ese ángulo alfa, te da el de afuera. Si yo te digo que el alfa es 50, 180 menos 50, este es 130. Entonces puedes saber cuánto mide estos de afuera. ¿Me sigues la idea? Y de este lado también. Solo que no lo voy a colocar porque no tengo más colores, para que no lo vaya a confundir. Ahora bien, teorema de Tales relaciona longitudes, dimensiones. En aritmética nosotros hablamos de algo llamado razones, proporciones. Y pilas con eso porque en trigonometría vamos a hablar de razones trigonométricas. Una razón es una división de dos cantidades, de dos dimensiones. ¿Me sigue la idea? Ok. Entonces, necesito que por favor empecemos a colocarle nombres al asunto. ¿Sí? Vamos a empezar a colocarle nombres al asunto aquí, a ver cómo se puede ir representando mejor. Observa lo siguiente. Si este segmento de recta que está acá, vamos a llamarlo X. Este segmento de recta llamamos X, este lo llamamos Y y a este lo llamamos Z. Mira que ellos, uno no tiene la misma distancia. ¿Por qué? Porque estas dos rectas no son paralelas. Pero puedes relacionarlo con otras dimensiones de lo que sería la figura. El teorema de Tales te dice es una relación entre cantidades. Si esta distancia completa la llamas X, mira que es la grande. Si tú te ubicas en esta recta, parado hasta aquí, estaríamos hablando de distancias. Y de este lado también estaríamos hablando de distancias. Entonces, básicamente, ¿sí? Tú podrías decir que la división de este segmento grande, por ejemplo, entre este segmento pequeño, va a ser igual a la división de este segmento grande entre este segmento pequeño. Tú vas a hacer una proporción. A ver, este segmento grande, vamos a empezar a quitar aquí líneas innecesarias. Vamos a quitar aquí este nombre porque vamos a trabajar con el teorema de Tales ya de por sí. Quitar esto. Este sí lo podemos dejar hasta ahí. Este segmento completo, desde aquí hasta aquí, lo vamos a llamar. Mira, de aquí hasta aquí. Vamos a llamarlo, aquí tenemos X, Y, Z. Vamos a poner aquí A. ¿Ok? Súper creativo yo. Y este segmento de acá, de aquí hasta aquí, lo vamos a llamar B. Ese dibujo que está quedando hermoso, ¿cierto? Ahora, mira. Si tú divides este grande entre este pequeño, la división de A entre B, del grande entre el pequeño, tú puedes concluir que va a ser igual a la división del grande entre el pequeño de otra línea de la figura, de otro segmento de la figura. En triángulos, cuando hablemos de triángulos congruentes, triángulos semejantes, se utiliza el teorema de Tales. Entonces, tú puedes decir que la división de A entre B, del grande entre el pequeño, te va a dar igual a la división del grande de este lado, entre el pequeño de este lado. O tú puedes llamar aquí, ahora, ¿no? Yo tengo esta distancia desde aquí hasta aquí. Tenemos A, B, X, Y, Z. Vamos a llamar a esto C. Y tenemos ahora esta distancia, que vamos a llamar B, en este caso. Tú puedes decir lo siguiente, el pequeño entre el grande, B entre A, en ese orden estricto, el pequeño entre el grande de este lado, va a ser igual al pequeño entre el grande de este lado, D sobre C. Y tú también podrías decir, va a ser igual al pequeño entre el grande de este lado, Y sobre X. Tú puedes hacer la relación directa, tú puedes concentrarte, por ejemplo, en esto, te puedes concentrar en esto, o te puedes concentrar entre estos dos. Es una relación, es una razón entre ciertas cantidades. Eso, de hecho, se utiliza para demostrar, no demostrar, para entender de fondo, en trigonometría, qué es el seno, qué es el coseno y qué es la tangente. Las fulanas razones trigonométricas. El teorema de Tales es simplemente una razón entre dimensiones de una figura que cumple con la condición de que son líneas paralelas, porque los ángulos que están relacionados, los ángulos que se forman, son los mismos. Si estas líneas no fuesen paralelas, el teorema de Tales no aplica. Lo que necesitas tú es que esas líneas sean paralelas para que esos ángulos sean iguales y tú puedas relacionar las dimensiones de los lados de la figura. Tú podrías decir también allí, no, Y entre X, que es el más grande entre el más pequeño, va a ser igual a C entre D. Ok, Y entre X es A entre B, el más grande entre el más pequeño. Ok, y lo relacionas de esa forma. Ahora, mira que de aquí, si me traigo esto un momentico para acá, tú podrías decir lo siguiente. Mira, agranda esta ecuación, pasando Y multiplicando y B multiplicando, A por Y te queda que es igual a X, que es este X por B. Mira cómo ahora se puede quedar lineal. Pero yo te puedo decir ahora que la X al pasarla multiplicando, A entre X va a ser igual a B entre Y. Mira cómo me quedo aquí ahora. ¿Sí? Mira que aquí estaba A entre B, X entre Y. Y aquí A y B arriba los dos y X y Y abajo los dos. Es que A era el grande. Voy a quitar esto de aquí un segundito que no lo estoy utilizando para que no me haga ruido visual. A que es el grande. Dividido entre X, que es el grande. Grande entre el grande. Va a ser igual a pequeño entre el pequeño. Grande entre el grande. Pequeño entre el pequeño. La proporción debe mantenerse. La razón se debe crear de esa manera. Y el teorema de tales siempre va a cumplir. Y mira que esto lo saqué fue de aquí. Puedes despejar o simplemente pensarlo y decir. Ahora vamos a hacerlo así. Mira, Y que es el pequeño. Entre D que es el pequeño. Y que es el pequeño entre D. Como son estos dos. Ahora te enfocas X que es el grande. Y C que es el grande. Entonces eso va a ser X entre C. Y de ahí tienes otra razón. Otra igualdad de dos razones que es una proporción. El teorema de tales son proporciones matemáticas relacionadas con geometría. Con las distancias que se crean con dos rectas que son cortadas por varias secantes. Porque los ángulos son iguales. Espero que haya quedado claro. La parte práctica de esto, ya sabes dónde encontrarla, ¿cierto? EpsilonAcademy.com El link está en la descripción del video. Te invito a que si te gustó, no olvides dejar un comentario. El like no cuesta nada. Si no te permite dejar un comentario o un like, es porque simplemente no has iniciado sesión. Inicia sesión para que puedas hacer todo eso y te suscribas. Le das el like, comentario y activa las notificaciones. Y en mis redes sociales, arroba EpsilonAcademy para que también nos sigas por allá. Chao.